La Pucaracha 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 Y te es a tu Mexico En tu caráza, en tu caráza En tu caráza, en tu caráza Y te es a tu Mexico Zuzú, zuzú una zúzú Zuzú, zuzú una zúzú Zuzú, zuzúna kia zóira Zuzú, zuzú una zúzú Ska da lía rica trela Zuzú, zuzú una zúzú Chorevúne s tá sedoná kia Pézúne s tá cúbercá kia Zuzú, zúúna kia zóira Zuzú, zuzú una zúzú Pasa ria kia kakó Má xi la ro polémo Pézúne kripo Kóta, en tu caráza Zuzú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú Zuzú, zúú Zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú, zúú Zuzú, zúú, zúú, zúú Zuzú, zúú, 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 zúú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!